Discipulado Bienvenido a la segunda clase previa al curso del Instituto de Discipulado. Vamos a practicar unas destrezas que son muy útiles en el discipulado. Estamos en esta página. En primer lugar, observen estas secuencias. ¿Qué tienen en común? En cada caso, la altura de las personas no les permite realizar lo que desean por sí mismas. Todas necesitan un complemento, una ayuda para llegar a completar la tarea. Usan plataformas apropiadas. Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. En los sub y bajas de nuestra relación con Jesucristo, la plataforma indispensable y diaria es el tiempo devocional. Este tiempo especial es el alimento diario y mínimo que necesita nuestro espíritu para crecer y fortalecerse. Hagamos otra prueba que ustedes puedan realizar en casa. Hay que masticar una galletita de agua hasta que se ponga como un líquido en la boca. ¿Cambia el sabor? ¿Se pone un poco dulce? Sucede que el almidón se convierte de a poco en azúcar por la acción de las enzimas. A veces nos quejamos. La palabra es muy seca y no entendemos cómo el salmita puede decir. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca? El problema es que no hemos aprendido a tomarnos el tiempo para masticar bien la palabra hasta que salga lo dulce. No es que requiera tantas horas, pero sí requiere un esfuerzo. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. ¿Alguna vez ha tratado de calmar a un bebé con hambre? ¿Quiere la leche? Sí o sí, con todas las ganas. ¿Usted lee la Biblia con esta ansiedad? Recomendamos un plan sencillo como para empezar. Sugerimos 7 minutos con Dios. Este plan consiste en orar, leer una porción bíblica, leerla nuevamente, elegir un versículo favorito y orar. La oración del principio bien podría seguir el ejemplo del Salmo 119. Abre mis ojos, para que contemple las maravillas de tu enseñanza. No tiene que ser complicado, especialmente cuando estamos empezando. Luego, leamos una porción de la Biblia. Busquemos lecturas breves al principio. Tengamos en cuenta que un recién nacido toma poca leche, pero con mucha más frecuencia que un niño más grande. Así, mientras más nuevos seamos en la fe, más convienen las lecturas breves y sencillas. Hay que ayudar al nuevo discípulo, que sepa qué tiene que leer y cuánto debe leer. La Biblia no es como cualquier libro. Muchos entusiasmados lectores cruzaron el Génesis para morir en los desiertos de Levítico y Números. Busquemos para comenzar los Salmos o los Evangelios. Releer el pasaje nos ayuda a prestar más atención en lo que Dios nos quiere decir. Pasamos de la idea general del pasaje a los detalles que tienen algo concreto para nosotros hoy. Elegir un versículo es apropiarnos de una pequeña porción de la palabra que nos acompañará durante todo el día. Usamos una pequeña planilla para el encuentro diario. Allí anotamos la fecha, el pasaje que leemos y el versículo que hemos elegido en donde dice cita. Después, en la casilla de resumen, transcribimos el versículo copiándolo tal cual o con nuestras propias palabras. Y finalmente, anotamos nuestra reflexión o conclusión del versículo donde dice significado para mí. El objetivo del curso EID es mostrar y practicar juntos cada destreza. Cuando vayan a disipular a otros, deben hacer exactamente lo mismo con ellos. Por eso ahora, vamos a tener un tiempo devocional de 7 minutos. Podemos usar la planilla personal que está en los apuntes. Recordemos los pasos. Orar, leer, releer, elegir versículo favorito y orar. Anotemos primero en la planilla la fecha y el pasaje bíblico escogido. Tengamos abierta la Biblia en el Salmo 1 y la planilla lista para llenar. Oremos. Señor, abre nuestros ojos para que podamos entender Tu Palabra, Señor. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarbecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, Betty, ¿podemos ahora releer nuevamente el Salmo? Muy bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino... ¿Qué versículo le llamó más la atención? Ahora, apaguemos la video y tomemos 7 minutos para hacer este ejercicio. Leamos nuevamente el Salmo, escribamos la cita y transcribamos el versículo donde dice resumen. Completemos el significado que hay en el pasaje para nuestra vida espiritual y lo compartamos con nuestro compañero. Luego, sigamos viendo el video. Este simple ejercicio nos brinda varias ventajas. Controla si se está tomando el tiempo con el Señor. Controla si está leyendo toda la Biblia. Ayuda a ser decidido, ya que tiene que elegir un versículo favorito. Ayuda a la memoria, porque tiene que escribir el versículo. Ayuda a la meditación, porque es necesario escribir el significado que tiene en su vida. Es un registro permanente que permite repasar de vez en cuando. Es fácil de enseñar a otros. Bueno, yo quiero compartirles del devocional, Esos 5.14. Esto es algo que el Señor le habló a Moisés y lo mandaba para que hable con el faraón. Entonces yo me hice esas preguntas, si yo estoy preparado para eso. Seré un Moisés en este tiempo para el Señor. Y yo puse para pensar y es para mi vida. El encuentro diario con Jesús es la plataforma para nuestra vida devocional. Este será un hábito transformador en su vida como discípulo y algo sumamente útil al disipular a otros. Ahora vamos a ver algo que nos ayudará a alcanzar una altura mayor. La memorización de las Escrituras. Vamos a concentrarnos en memorizar todo lo relacionado con la oración. Será un desafío, pero un desafío transformador para su vida espiritual. Primero, saquemos las ideas como... No puedo memorizar. Todos podemos memorizar en la vida cotidiana una gran cantidad de cosas. Su dirección, fechas de cumpleaños, estadísticas deportivas y otras. También podemos memorizar versículos, pero echando mano a un sistema eficaz. Veamos cómo hacerlo. La motivación más grande para la memorización de las Escrituras viene del ejemplo de Jesús. Cada vez, Él respondió. Escrito está. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vete de mí, Satanás. Porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a Él servirás. Dicho está. No tentarás al Señor tu Dios. Si el Hijo de Dios tenía porciones de las Escrituras memorizadas para poder usarlas contra Satanás, ¿cuánto más debemos nosotros seguir su ejemplo y hacer lo mismo? La Biblia no nos manda a memorizar, más bien habla de guardar en el corazón. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La memorización, después de una adecuada meditación y aplicación, nos permite llegar a lo que significa guardar en el corazón. No se trata de almacenar en nuestra mente colecciones de versículos como si fuéramos computadoras archivando nuevas informaciones. Se trata de recordar la palabra como algo vivo. Tenemos varios problemas con la memorización. Primero, la falta de un método para memorizar. Por eso, el sistema que usaremos permite repasar el versículo a diario y grabarlo en nuestra mente. Segundo, muchas veces abandonamos la memorización porque lleva tiempo ver sus frutos. Tal vez no vamos a notar los beneficios con la misma velocidad que con el tiempo devocional. Pero recuerde, estamos empeñados en llegar más alto. Tercero, el enemigo de nuestras almas sabe cuán poderosa es la palabra. Sabe que es más cortante que espada de doble filo y va a hacer todo lo posible para contrarrestar su poder. Cada versículo empieza con un título. Es un poco como el directorio de archivos en la computadora. Es un gancho mental que nos ayuda a organizar el material común o relacionado con ese título. Podemos memorizar varios versículos con el mismo título. Repetimos el título, la cita, el versículo y luego lo repasamos. Al final, volvemos a decir la cita que es la parte más difícil de recordar. Concentrándome en Dios, Salmo 37, 4 Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4 Concentrándome en Dios, Salmo 37, 4 Deleítate a sí mismo en Jehová, Salmo 37, 4 Concentrándome en Dios, Salmo 37, 4 Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4 El secreto reside en repasarlo cada día. Es muy probable que mañana no recuerde nada del versículo. Entonces, comience de nuevo usando la misma técnica. Después de pocos días, deberá poder repasar el versículo sin tener que repetir todo el proceso. Es importante que no abandonemos los repasos, porque esto es lo que grabará los versículos en forma permanente en nuestra memoria. Compartir el tiempo devocional como repasar los versículos juntos es una parte integral de la reunión semanal. Intercambiemos tarjeteros para que uno pueda controlar desde la misma tarjeta del otro. Esto nos permite aprender versiones distintas. Una vez que pueda citar el versículo sin error, pida a su compañero que lo marque en la página de su manual. Permítame darle algunas sugerencias al respecto. Trate de memorizar el versículo sin error. Durante el tiempo de repasar versículos en el estudio, debe señalar los errores en vez de aceptar un versículo más o menos correcto. Puede ser que se avance muy rápido con los primeros versículos, porque son conocidos. No obstante, es mejor ir despacio y aprenderlos bien, si no todo puede caer como un castillo de naipes. Reconocemos que las personas memorizan a velocidades distintas. Por supuesto, esperamos que se esfuercen para memorizarlos a todos.